Muy buenas a todos, crackens, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta una vez más a Plantas contra Zombies 2 en la versión chinita. Y bueno gente, a ver, hemos estado utilizando plantas a distancia, plantas que lanzan proyectiles. Yo creo que es momento de utilizar una planta que ataca cuerpo a cuerpo, que es de corta distancia. Y bueno, qué mejor que la flor boxeadora o la flor de fuego boxeadora, como ustedes le quieran llamar. Antes de iniciar a jugar con ella chicos, les recuerdo que pueden suscribirse de forma gratuita al canal, activen la campanita de notificaciones. Sé que YouTube no les notifica a muchos, ni cuando hago los directos, ni cuando subo los gameplays. Así que chicos, siempre siempre entren al canal y vayan a la sección de videos o a la sección de comunidad. Ahí estoy, bueno, ahí en la sección de comunidad publico información, noticias, etc. Y bueno, en la sección de videos van a encontrar todos los videos más recientes. Si subo un video y ustedes van a la sección de videos, ahí van a encontrar el video más reciente. También chicos, el día de hoy voy a estar en directo a las 5 de la tarde. Todavía no me decido si jugar, bueno, si llegar a las 800 banderas en el GOTY. O jugar en mi perfil nuevo que me acabo de crear en PBZ2 Internacional. Entonces voy a estar ahí viendo, estaría bien avanzar en el perfil nuevo. Tal vez pasarme todo el antiguo Egipto en directo. Ustedes díganme en los comentarios que prefieren. GOTY 800 banderas o PBZ desde cero jugando en el antiguo Egipto y haciendo ahí por algunas misiones que me pida el tronco de viaje, etc. Dicho eso chicos, ahora sí vamos a iniciar. Entonces, como les digo, vamos a jugar con la flor de fuego boxeadora. Y bueno, primero les voy a mostrar lo que es su descripción. Bueno, aquí está, es la primera imagen que les va a estar apareciendo. Dice así, ataca a los enemigos delante de ellos o delante de ella. Cuanto más atacan o cuanto más ataca la planta, más ardiente se vuelve. Incluso puede encender guisantes después de encenderse. Esta planta funciona como la... Imagínense que es una plantorcha boxeadora, ¿ok? Porque si un proyectil pasa sobre esta planta cuando está encendida, un guisante, el guisante se va a encender. Dice así, especial, la luz misma después de atacar durante un tiempo... Ok, aquí no le entiendo muy bien a la traducción. También puede ser iluminada por otras plantas. ¿Puede ser iluminada por otras plantas? Puede encenderse... Puede encender los guisantes después de ser... O sea, después de que la planta enciende, los guisantes se pueden prender cuando pasan por ella. ¿Ok? Ok, características de la planta. Planta roja, llena de aura ardiente, llena de ira. Ok, tenemos otra planta. Creo que todas las plantas que son de fuego están enojadas, ¿no? Bueno, dice así. Plantorcha siempre trata de decirlo a todos que Flor Boxeadora es su descendiente. Pero no solo puede igualar los guisantes... Bueno, los guisantes que se encienden. Sino que también es un guerrero que tiene una actitud de dejar que los puños hablen. Siendo obviamente mucho más fuerte que Plantorcha. Ya que solo puede hacer una cara aterradora para asustar a los enemigos. Ok, ok, ok. Aquí como que la Flor Boxeadora como que se burla de la Plantorcha, ¿no? Bueno, acá nos dice que la Plantorcha trata de convencer a las demás plantas de que la Flor Boxeadora es su descendiente. Pero no. La Plantorcha solo se enciende y solo muestra una cara enojada para tratar de asustar a los zombies. Mientras que la Flor Boxeadora se enciende, pero también deja que los puños hablen. ¿Ok? Lo arregla a puñetes. Lo arregla a puñetazos. Está interesante su traducción. Bueno, su descripción, perdón, de la plantita. Y bueno, gente. Ahora sí. Pasamos con el primer nivel. Que después del nivel básico. Que es el 2. Y bueno, dice que obtiene una mejora llamada Maestría en Boxeo. El encendido comienza antes. Cada dos ciclos de ataque. Ok, ok. Ahora incrementa la velocidad de que se pueda encender la planta. Obviamente cuando se enciende, pues los golpes también hacen más daño, ¿no? Vale. Después vamos con el nivel 3. Obtiene una mejora que se llama Fuego de Ira Azul. Ahora ataca con Fuego Azul, haciendo más daño. Ok, ok, perfecto. Bueno, después pasamos al nivel 4. Que pues obtiene, que se puede potenciar cuando se planta la planta. Cuando se coloca en el jardín. Y bueno, la otra pues es la mejora de salud y ataque. Y por último chicos, vamos con la que nos interesa. Vamos al nivel 5. Golpe explosivo es la mejora que obtiene. Y dice así. Ahora tiene la oportunidad de desencadenar una explosión cuando ataca. Lo que inflige daño a un gran grupo de zombies. Vamos a comprobarlo, a ver si es cierto. Ahorita que la juguemos. Y bueno, la otra mejora pues es la de siempre, ¿no? Entonces, ahí está chicos. Esas son... Bueno, esa es la flor boxeadora de fuego. Esa es su descripción. Esas son las mejoras que va obteniendo con cada nivel. Y vamos a potenciarla aquí al nivel 5. Vamos a darle por acá. Perfectísimo. Ok, está el juego. El juego ha estado fallando, ¿eh? Yo creo que ya lo están por actualizar o por meter la otra... O sea, no ha estado fallando. Es lo que ha estado lento. ¿Sale? Pero yo creo que ya van a este... Oye, está esta imagen. A ver, déjame tomar una captura a esto. Ahí está. Yo creo que ya van a meter este... Van a meter... A ver, a ver, a ver, a ver. Otra captura. Perfecto. Vale, ahí está. A lo mejor ya metan la segunda parte del nuevo mundo. Porque no sé cuándo vaya a llegar. Pero bueno, ojalá ya la metan. Es que ayer estuvo... No, antier estuvo muy lento el juego. Hoy igual está lento. Pero bueno, ahora sí vamos a probarla en... Yo creo que vamos a jugar... Como es una planta de fuego, vamos a jugarla en cuevas congeladas. Así que vamos por allá. Vale, pues a ver. Vamos a ver si aquí me deja elegir planta... Ah, sí, mira. Ese es el nivel que jugué con la pitaya. No importa. Vamos a jugarla ahorita, pero con la flor boxeadora de fuego. Sale, y qué mejor que venga un zombie stain. Entonces, a ver. Quitamos esta. Esta. Quitamos esta. Estos se van a quedar. Yo creo que sí. Sí, vamos a llevarnos a la flor boxeadora. La girasol primitiva está muy guapa. Ahí la mostré en el gameplay pasado. Y como les digo, si no lo han visto, váyanse a la sección de videos del canal. Y ahí van a encontrar todos los videos que he estado subiendo. Entonces, me llevo esto. Me llevo tal vez esto también. Y... Vale, vamos así. Sale, vamos así. Vamos así. Y vamos a ver qué tal está la planta. Vamos a ver cuánto daño mete. Ah, mira. Lo que me decían del nivel 5, de que ya no estaba dorado, era acá. Cierto, cierto. Es que la vez pasada un... No me acuerdo si era una chica o un chico que me dijo. Dice, oye, ¿te diste cuenta que ahora el nivel 5 ya no está dorado? O sea, sí te aparece dorado cuando la subes. Pero... Bueno, vamos a plantarla. Me da el efecto del nutriente. Ahí está. Con el efecto del nutriente se vuelve azul inmediatamente. Y lanza como una especie de piedras candentes, no sé, que hacen bastante daño. Y ahí está, chicos. Boxeando la plantita. Boxeando a tope, dándoles de puñetes a los bichos. Dejando que los guantes, que los puños hablen. Ponemos acá una nuez enfrente para protegerlas. Ponemos otra más por acá. Ponemos más girasoles. Y bueno, lo que les decía del emblema de nivel 5. Sí, te sale dorada cuando estás en la sección de plantas. Como en la sección donde la subes de nivel. Pero aquí, de hecho, a ver, la girasol sí me aparece. Mira, cuando la planto me aparece dorado. A ver. Mira, ahí está. 5 dorado. ¿Ya vieron? Pero ya en el paquete de semillas ya no te sale. Mira, ahí está. Es una planta que produce calorcito, igual que plantorcha. Ok, ahí está. Ok, la explosión que hace más daño yo no la veo. No sé exactamente a qué se refiera. Pero bueno, ahorita la vamos a probar con el disfraz. Tiene, obviamente, tiene unos guantes de boxeo la planta. Como debería de ser. Como debe de ser unos guantes de boxeo como disfraz. Y bueno, el cambio no es tan notable. No es que cambie de color el fuego de color azul a color morado. Pero bueno, ahorita lo van a ver. Pero sí, sí. De que tiene un cambio, los guantes tienen un cambio. ¿Vale? Entonces, a ver, vamos a dejar esto así. Ojo, que ahorita que venga el zombie stain ahí va a estar más complicado. No sé si poner dos columnas de... A ver, de flore, de este flor boxeadora. Yo creo que sí ponemos otro por acá. Ok, ojo que viene la morsa. Ponemos otra aquí abajo. No sé si ponerle rábanos casillero. Vamos a poner uno aquí. Ponemos otro por acá arriba. A ver, a ver, a ver si se cargan a la morsa rápido. ¿Vale? A ver si se la cargan rápido. A ver, ponemos esto por aquí así. Ojo, ahí está la morsa. Ya se murió. Ojo con mi nuez, eh. Se la tragaron. Vamos a quitar. Vamos a poner otra flor boxeadora ahí. Ponemos otro nutriente aquí abajo. Pero yo no veo si explotó. Ah, no, sí, 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 sí. Ya, ok, ok. Ya la vi, ya la vi, ya la vi. No, el bicho, el bicho, el bicho. Vamos a ponerlo aquí. Vete, ahí está. Sí, ya la vi, ya la vi, chicos. Cuando golpea al zombie, el impacto explota. A ver, a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ok, ok, ok. A ver. No sé si ponerle nutriente porque vienen los bloques. No se pueden meter. Si pierdo un rotinabo, pierdo el nivel, eh. Si pierdo un rotinabo, pierdo el nivel. A ver. Sí, cuando impacta el puño, como que sale un... Mira, ahí está un pequeño destello de color azul. Esa es la explosión, me imagino, ¿no? Que dice que daña más a los bichos. Vamos a ponerle un nutriente por aquí. Y ahí está. Vale, es que sí, es una planta bastante buena. Obviamente es una planta cuerpo a cuerpo. No ataca a distancia, ni tampoco el efecto de su nutriente es a distancia. Pero, este, sí se ve que mete bastante daño. A ver, vamos a ver cuánto tardan en reventarse al zombie stain. Ahí se supone que están atacando las dos columnas, ¿no? Las dos columnas le están pegando a los bichos. Ponemos otra por aquí. Ahí está, me dio el efecto del nutriente. Ok, el zombie stain no aguantó, eh. No aguantó tanto calor. El zombie stain no aguantó tanto calor. Sí, sí, ya vi la explosión. Ahí está. Cada vez que impacta el puño de la planta, sale un destello de color... Bueno, mira, ahí está. De color azul, lo cual les mete más daño. No, lo que no sé es, no dice cuánto de área, ¿no? Me imagino que debe ser un área... No sé, dos por uno tal vez. O no creo que sea tres por tres. No, es que sería mucho tres por tres. Yo creo que debe ser dos por uno. O sea, la casilla donde está plantada la planta y la casilla que está al frente. Es lo que debe de abarcar ese daño. Vamos a poner acá otro nutriente. Ponemos otra más por acá. Ahí está, para tu casa gorda. Ponemos otra más por aquí. Y ponemos otra aquí abajo que se viene metiendo el bicho. Ahí está. Tu casa gorda también. Otra aquí arriba. Que se me destruyeron una. Y ahí está. Entonces, esta planta la puedes usar como plantorcha, solo que tiene un plus. Esta planta igual te va a ayudar a matar zombies. Entonces aquí, pues, ya obviamente la plantorcha ya no te serviría, pues, yo creo que para nada. Bueno, es que esta planta se apaga, ¿ok? De vez en cuando se apaga. Y mientras esté apagada, pues, los guisantes que pasen sobre ella no se van a encender. Pero, yo digo que está balanceado, ¿no? Porque la plantorcha siempre va a estar encendida. Tenga o no tenga nutrientes, siempre va a estar encendida. Los guisantes siempre se van a encender. Pero la plantorcha no golpea, no ataca. Esta planta cambia de fuego rojo a fuego azul que hace más daño. Obviamente el guisante igual se va a encender de color azul. Pero, mientras se apague, o mientras esté apagada, el guisante va a pasar de color verde normal. Pero la planta va a estar golpeando. Entonces, yo creo que está ahí balanceado. Entonces, no hay que descartar a la plantorcha. Entonces, vamos acá a la sección de disfraces. Vamos acá, vamos a filtrar. Es una planta épica. Es de color morado. Y aquí están los guantes, chicos. Entonces, con los guantes dice que ahora el efecto del nutriente, o la potenciación, o como quieran llamarle. Ahora dura un poco más, ¿ok? Tarda más arrojando esas piedras candentes, o no sé qué sean. Yo le digo piedras porque no se ve que sean guisantes, o no sé. Pero ahora dura más, ¿eh? Dura más aventando eso. Entonces, vamos a esperar a que cargue esto. Vale, pues a ver, vamos a ver si aquí ya me deja elegir las plantitas. Sí, creo que sí. Me pide producir 2.500 soles, pero sí me deja elegir mis plantas. Entonces, ahora la llevamos a la florecita esta con... Mira, ¿vamos a llevar las mismas plantas? Sí, vamos por allá. Solo que ahora tiene sus guantecitos ya de boxeo. Ya está completamente preparada para, pues, darles de puñetes a los bichos. Vamos a poner esto por acá. Esto tal que así. Y no sé dónde plantarla. Yo creo que aquí. Ponemos otra por acá. Y hay que ponerle el rauno casillero. Ponemos más girasoles. Otra más por aquí arriba. No, es que porque la puse enfrente. Es que soy tonto. Mira, hay que ponerles unas cuantas plantas a las girasoles. De estas de flores de boxeo. Porque si no, las flores girasoles se me van a congelar, ¿eh? Se me van a congelar. Ponemos otra aquí arriba. Otra girasole aquí abajo. Ok. Este va a bajar ese bicho. Entonces, mira, voy a quitar esta. Perfecto. Hay que poner una aquí para que caliente a las girasoles. Otro rábano casillero. Y bueno, no sé si ya notaron que ahora él dura un poco más. No es que dure tanto el doble del efecto del nutriente. Mira, lo vamos a plantar. Ahí empieza a arrojar. Pero sí que ya tarda más arrojando esas brasas, ¿no? Candentes o esas piedras, como yo le digo. ¿Ya vieron? Ahora tarda más arrojándolas. Ese, bueno, ese es el único efecto que tiene el disfraz. Como les dije, no es que no tenga ningún efecto. Sí que tiene un efecto, pero no es tan notable. Bueno, tal vez visualmente no es notable. Pero, obviamente, los pobres zombies, pues, mientras más dure ese efecto de que está arrojando, este, esas cosas ardiendo, pues, obviamente, los pobres zombies la pasan más mal, ¿no? Entonces, ahí voy a plantar el lirio poderoso. Entonces, chicos, ese es el cambio que tiene con los guantes de boxeo la girasol boxeo. La girawatafack, ¿de qué estoy hablando? Bueno, parece girasol, ¿no? Pero es la flor boxeadora de fuego. La flor boxeadora de fuego. Que, de hecho, sí, se ve como una girasol. Solo que sus pétalos están más pequeñitos. Son redondos. Y la girasol son, este, como puntiagos. ¿Vale? Y otra más. Mira, no sé por qué abajo se la termina comiendo, ¿eh? ¿What? Ni siquiera la dejó aparecer. Se comió a la pobre, este... A la pobre, eh... Imitadora. Es que se comió a la pobre imitadora. El de graciavo. Esto aquí así. Y nutriente. Y ya con eso, pues ya están más que reventados los pobres, ¿eh? Es que ese efecto de nutriente está muy bueno para cuando tienes mucho zombie amontonado. Porque ten por seguro que te vas a cargar a todos, ¿vale? Te vas a cargar a todos. O sea, si tú le pones... Con una planta que pongas en medio de ese montón de zombies y que te dé y que se potencie, pues ya están más que muertos todos, ¿eh? Y vale, gente. Pues ahí está. Ya se completó el nivel. Ya está. Y pues nada, esta fue la flor boxeadora de fuego. La verdad es que su diseño está muy guapo. Yo desde que la vi antes de que empezara a jugar el profeta chino me llamó mucho la atención este diseño de esa planta. Y bueno, pues nada. Ahí la pudieron ver ustedes en acción. Así que, gente, yo aquí estaré dejando este gameplay. Los espero al rato a las 5 de la tarde en el directo en este canal de... Como les digo, todavía no decido si voy a llegar a las 800 banderas en el GOTY. O voy a jugar en mi perfil nuevo que apenas me hice mi cuenta nueva. Ustedes déjenme sus comentarios para saber qué quieren que transmita yo en el directo. Y nada, gente. Un saludo a todos. Un abrazo. Nos vemos más tarde. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!